Esto es Lo Nuevo Un tonto enamorado Un tonto enamorado por besarte Un tonto enamorado por soñarte Un tonto enamorado que escribe mi poema inspirado por ti Un tonto enamorado por quererte Un tonto enamorado con la suerte de tenerte a mi lado Viviendo la locura de amarnos así Y voy enamorado para Salta, Tucumán y Jujuy Y tú eres Lo Nuevo Y nuevamente Lo continuamos Como cuesta perdonarte después de lo que hiciste Lastimaste al corazón como pudiste después de tanto amor Que te entregué Como cuesta No es tan fácil para quien fue lastimado Ignorar todo el dolor que has causado no es tan fácil No, no No, ya no No, se terminó De otra parte ya no insistas No, vete muy lejos ya no puedo darte amor Tan solo quiero yo sanar mi corazón Yo buscaré curar la herida que dejaste No, vete muy lejos ya no puedo darte amor Tan solo quiero yo sanar mi corazón No, vete muy lejos ya no puedo darte amor Baila, cumbia chaqueña Y llegó el parrandero Y tú eres Lo Nuevo A mí me dicen el parrandero A mí me dicen el parrandero Porque en la esquina con los muchachos La paso guita, la paso guitareando Porque cantando se ahogan las penas La que le encanta de mal proceder Tocando, combi, tomando unos tragos, no olvido el dolor que causó esa mujer Porque cantando se ahogan las penas, la que ni grata de mal proceder Tocando, combi, tomando unos tragos, no olvido el dolor que causó esa mujer El parrandero, el parrandero, me dicen el parrandero El parrandero, el parrandero, yo soy el parrandero El parrandero, el parrandero, me dicen el parrandero El parrandero, el parrandero, yo soy el parrandero Esto es Los Nuevos Esto es Los Nuevos DJ Puro Sentimiento Los Continuos Espera dame un minuto De tu tiempo no armes las maletas Tan solo déjame decir estas palabras Y es cierto que te irás y no pretendo retenerte Sé que te irás con él Y esa es mi suerte Quiero que sepas que no te guardo rencor A pesar del dolor A pesar del dolor que me dejas con tu partida Yo todo te lo di, todo te entregué hasta mi vida Y hoy te vas de mí, hoy es tu despedida Y yo me quedo aquí con los recuerdos de tu mal amor Que injustamente le has pagado a mi corazón Y yo me quedo aquí con los recuerdos de tu mal amor Y yo me quedo aquí tan triste en la soledad Y el compañero hasta alguien que te logre olvidar Porque cruzaste así ¿Por qué cruzaste así? ¿Qué tanta verdad? Esto es Los Nuevos Esto es Los Nuevos Dale más Más y más Los Continuos ¿Qué me pasa? Miro al cielo y las estrellas brillan más De a mi perro sonreírme al pasar Como un loco Hoy me encuentro, no lo sé ¿Qué me pasa? Desde que te conocí me enamoré Pienso en ti a cada momento y no lo sé Quisiera volver a verte y decir Dice que Que muero por darte un beso y expresarte lo que siento Que si me das la posibilidad te amaré Sería un afortunado si me aceptas a tu lado Y aunque aún no hemos hablado ya te siento mi mujer Te amo Te amo Te amo Y tú eres Los Nuevos Baila Cumbia chaqueña Leche Esto es Los Nuevos Y un cariñito Para la gente del sur A esa chica yo la llamo la sensual A esa chica yo la llamo la sensual Porque me enloquece su caminar Porque me enloquece su caminar Con esa chica yo quisiera bailar Con esa chica yo quisiera bailar Porque me fascina su cadera Porque me fascina su cadera Porque esta chica yo la llamo la sensual Quiero 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 estar contigo Dale ven bailemos este ritmo tan sencillo Quiero 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 bailemos toda la noche Tenemos varias vueltas y subamos a mi coche Quiero 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 estar contigo Dale ven bailemos este ritmo tan sencillo Quiero 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 bailemos toda la noche Un par de tequilas juego vamos a mi coche Si Y si te digo que solo hay uno ¿Qué crees? Esto es Los Nuevos Pedacito de cielo Eres tú para mí Has llegado a mi vida Y me has hecho feliz Con tu carita hermosa me siento vivir Eres mi pequeño Mi dulce pequeño Esto es Los Nuevos No te imaginas lo que me haces sentir Cada vez que me hablas Y me miras así Dios me ha hecho tan dichoso al verte a ti Creciendo muchacho Mi hermoso muchacho Y ruego al creador que prolongue mis días para compartir tanto amor Para cuando realices tus sueños Disfrutemos juntos los dos Para que un día me hagas abuelo Y darle a mis nietos más besos que a ti Para agradecerte mi hijo Por hacerme tan feliz Por hacerme tan feliz Ay, 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 ay Esto es Los Nuevos Los Continuados Los Continuados Eres mi princesa Y te amo Eres estrella La luna que brilla el mar Eres tan bella Eres tan bella Como el sol que ilumina Eres mi princesa Yo que al vasar Yo que al vaso Yo soy un soñador Que se enamoró Que se enamoró Oh No te imaginas Lo que me haces sentir Albert de linda Caminando por ahí Con esa sonrisa Que me obliga a amarte más Cada día más, cada día más Eres lo mejor de mi vida, la mujer que he soñado Te tengo a mi lado Eres lo mejor de mi vida, la mujer que he negado Y por eso te amo Eres mi niña viciosa Esa que con una rosa le declaré mi amor Eres lo mejor de mi vida, la mujer que he soñado Te tengo a mi lado Eres lo mejor de mi vida, la mujer que he negado Y por eso te amo Quiero compartir contigo Hasta que evite el destino Que allá en el cielo amarnos más Y tú es lo nuevo DJ Magua Esto es lo nuevo Lo continuo Pensando estoy aquí en mi cuarto Intentando comprender que ha pasado Las noches en que nos amamos tanto El día que te fuiste de mi lado No sé por qué Te alejaste Sin importarte mis caricias Sin importarte la falta que me haces Y hoy aquí En esta fría habitación Intentando componer esta canción Que va doliéndome el alma por ti Que va hiriendo esta vida sin ti Que las mañanas no son las mismas Desde que no estás aquí Y tú es lo nuevo Me duele verte así Triste y confundido Por un amor Por un amor Que no vale la pena Ayer la vi Tomada de la mano Contenta con quien iba a su lado No llores amigo No sufras por esa mujer Amigo no es tan fácil lo que pides Yo muero por ella Es tan difícil esta situación No quisiera perderla Me estoy muriendo de tanto dolor No soy nada sin ella Ella no te quiere No te sientas mal Mira hacia adelante No mires atrás Ella no merece nada de tu amor Tienes que ser fuerte Ve y pídelo a Dios Pero como quieres Si no puedo dejar de amarla No la puedo arrancar del pecho Tienes que olvidarla Que no ves que se está engañando No ves que se te está borrando Mujer infiel Corazón malvado Y tú eres Los huevos DJ Marcos Sabré bien Um Los huevos Bueno O нимa